Maki, hola, Juan y... Maki, compartiste, Maki, compartiste. Mirá que tenemos que llegar en un... En algún momento, Maki, tenemos que llegar a los 100 en una transmisión. ¿Podremos, Maki? Si compartimos, ¿podremos o no podremos? Ojalá que sí, en algún momento. Y si no importa, chicos, acá estamos nosotros. Hola, Nathalie, saludos. Nathalie García en She Lovers. Hola, Mireya Flores. A ver, es la cuarta. Temo Arango, no hay quinto malo con Temo Arango. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Celia Guerra. Hola, Lorena Reyes. Hola, Carla Sánchez. Saludos a todos, chicos. Hola, Alineri. Sí, claro que sí, Juani, pero cámate, por favor. Pero claro que sí, mirá, ahí está Fidel que también te saluda. Mirá, hola, Elizabeth. Fidel está concentrado tomando agua. Hola, Seba Herrera, saludo. Sexto like. Dejen like, gente, 16 personas sin colar. ¿Qué es esto? Pará que le voy a limpiar la trucha a Fidel. Hola, mexicanita, tanto tiempo. ¿Cómo andan, mexicanita? Dice, hola, Cristian, saludos. Hola, Eva González, saludos. Chicos, hoy les voy a hacer una comida que yo creo que les va a gustar a muchos. Yo les puse zucchini, pero ustedes le dicen calabacita, ¿no? Si no me equivoco, le dicen calabacita al zucchini. Y es algo que a mí me gusta mucho y hoy los voy a hacer rellenos. Rellenos. Hola, Rosa María, saludos. Hola, Maribel Coriá. Miren, chicos, estos son los zucchinis. ¿Ven? Son las calabacitas, ¿no? Bueno, lo único que les hice a estas calabacitas... Hola, Katie, el chefcito, saludos. Lo único que les hice a esta calabacita fue cortarlas al medio, sacarle con una cuchara la pulpa y ponerlas en agua hirviendo dos minutos. Nada más. Nada más que dos minutos. Hola, Germán Ramírez, saludos. Hola, Laisa Leiva. Laisa, ¿estáis viendo el anuncio? Vamos, Laisa, todavía. ¿A quién usan el nombre igual que tú? Ah, zucchini le dicen allá en Estados Unidos. Esto, sí, nosotros acá lo conocemos como zucchini. La verdad que sí. Está... es rico. La verdad que es algo rico y sin la pulpa más todavía, porque con la pulpa por ahí quedan un poco más aguados. Pero sin la pulpa, cocinaditos un minuto, dos minutos en agua hirviendo, ya está. Hola, Alejandra, saludos. Aquí hay zucchinis y calabaza. Acá también hay una calabaza, una... zapallito, le decimos, que es igual que este. Este... esta textura con la semilla, todo igual, pero redondo. Verde también, pero redondo. Y este es el larguito. Y este está bueno para rellenar. Hola, André, saludos por salir para Buenos Aires. Buen viaje, André. Mandale un beso grande a Nati. Buen viaje, disfruten los últimos momentos de Miami. Saludos. Entran viajando sus likes, chicos, por favor. Sí, Maki, déjenla, déjenla ahí. Miren, chicos, y lo voy a rellenar con pollo. Con pollo o con pollo, ¿sí? Como ustedes le quieran decir. Y voy a hacer un arroz con cúrcuma que me lo copié de Miriam. Miriam, el sazón de Miriam Arroyo lo hice el otro día. Miren, acá tengo el arroz, tengo la cúrcuma, pero primero les voy a enseñar a hacer este relleno, ¿sí? De pollo. Yo ya, Maki, para no hacer bulto. Vamos, déjenla ahí, gente, déjenla ahí. Miren, voy a poner en un sarténcito un poquito de aceite de oliva. Así, una gotita nada más. Y tengo acá, porque yo ya fui haciendo algunas cositas como para adelantar, ¿no? Hola, Maribel, saludos. Tengo cebollita cambray. Tengo media cebolla blanca. Tengo ají morrón rojo, ¿sí? Eso. Nada más. Esas tres cosas picadas. Una cosa. Saben que yo esto lo hago con la procesadora, porque como el cuenco del zucchini es chiquito, si lo hago a cuchillo queda medio grandote todo, entonces mejor procesado. El pollo también lo tengo procesado, es una pechuga. Así que primero voy a adorar esto. Hola, Rose, saludos. Rose Arzola Angie Farías Lover, saludos. Hola, Patty López. ¿Te cambiaste la foto, Patty? A ver, para dejarme ver que no te... Sí, te cambiaste la foto. Yo veía ahí una Patty López y digo, ¿dónde está Patty? Ahí está. Sí, se cambió la foto. Pero acá estamos, acá estamos todos. Miren, voy a dejar ahí, calentar un poquito el aceite y le voy a agregar esto. Y el mandil, oiga, no, esto no puede, esta remera es medio chafa, gente. Así que si me la mancho no pasa nada, no pasa nada. Esperen. Llegaron los vecinos. Bueno, miren. Acá tengo el pollito. Vamos a poner esto a calentar. Ahí se metieron, ya se metieron los vecinos. Ahí está, ya se metieron los vecinos. Y Fidel ya escuchó la puerta. Mirá, ahí está. Voy a poner la cebollita con el ají. Ah, y me olvidaba de ponerle ajo. Le quiero poner un poquito de ajo, pero como no tengo ajo fresco, le voy a poner así ajo en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Entonces voy a rehogar un poquito esto. Ven que está bien chiquito cortado, ¿eh? Ahí se ve, sí, ahí se ve. Bien chiquito cortado. Ahí está. Lo voy a rehogar dos minutos, pero menos de dos minutos. Un minuto y le voy a poner... Miren, les voy a mostrar por acá, porque esto lo adelanté. Para que no se haga tan largo, gente, lo adelanto. ¿Vieron? Miren, es una pechuga de pollo procesada también. Pasada por la procesadora. Si no tienen procesadora no se dan problema. Lo cortan bien chiquito y ya está. Hola Leti Sánchez. Acá estábamos, Leti. Hola Nabel, saludos. Una pechuguita de pollo cortada en la procesadora. Y si no, a mano, bien chiquita. ¿Sí? Ahí está. Vamos poniendo la pechuguita para que se vaya haciendo. Qué rica que es la pechuga de pollo. A mí me encanta. Hola Margarita, saludos. Ahí la voy deshaciendo un poquito. Esto también lo pueden hacer perfectamente. ¿Saben con qué? Con carne de vaca, con carne de res. Es lo mismo. Nada más que el pollo a mí me gusta más. Entonces le pongo sal, pimienta, así. Y le voy a poner un poquito de jugo de limón. ¿Eh? Unas gotitas así de jugo de limón. El pollo con el jugo de limón, perfecto. Entonces lo voy a ir ahí. Haciendo así. ¿Qué dijo por acá? Hola Esther, saludos. Me encanta, a mí me encanta el pollo, Juanita. Yo te digo, mirá, yo mucha carne no como, pero un poco como. Entonces, si me dan a elegir entre una cosa y otra, pero ni lo dudo. Elijo el pollo. De una. De una. La verdad que encima dicen que la carne es malísima. Así que el pollo igual también, a no ser que sea pollo de campo. Acá dicen pollo de campo a los que están criados en... Bueno, en el campo, justamente. No en criaderos así, medio artificiales. Los que venden en el súper. Entonces, ese pollo como que no se consigue mucho en la carnicería ni en el súper. Se consigue más en lugares, no sé, en barrios o en carnicerías más grandes. ¿No? Pero no en las carnicerías de los supermercados. Pero bueno, no importa. ¿Saben lo que dicen del pollo? No sé si en algún momento lo escucharon. No me estaría pasando igual a mí eso. Así que creo que voy a derribar un mito porque yo como muy seguido pollo. Y dicen que el pollo que uno compra en el supermercado tiene mucha hormona. Entonces la hormona te hace crecer las tetulis. ¿No? A los hombres y a las mujeres. Pero a mí no. Hola, Keren. Saludos. Yo no tengo tetas. La verdad, no tengo ningún tipo de teta que me hizo crecer el pollo. Ni siquiera de nacimiento. Hola, Erika Carrillo. Saludos. Hola, Lilian Pinto. Saludos. No, en serio, mexicanita. Vos te reís, pero yo te juro que la glándula mamaria no la tengo desarrollada. Soy plano. ¿Ven? Ya verán. No tengo nada de glándula mamaria. Así que bueno. Hola, Cris Flores. Saludos. Te estarás riendo de mí, Cris. Qué feo. Hola. Yo como mucho pollo, oiga, dice Juani. Juani, por eso estarás como estás seguramente. Hola, santo loco. Chicos, ¿a ustedes les crecen las tetulas con el pollo? A mí no me crecen las tetas. Por suerte. Imagínense si me crecerían las tetas. Estamos en el horno. Pero dicen que los que tienen un poco más de materia grasa en el cuerpo. Hola, Pat Villa. Vamos a comer mucho pollo, dice Pat Villa. Hay que lavar mucha losa después. Gente, acuérdense que acá también se lava mucha losa muy habitualmente. Así que bueno. Hay que lavar después mucha losa. Mejor comer mucha glándula. Eso sí no sabía, dice Mexicanita. ¿Viste, Mexicanita? Siempre se aprende algo nuevo. Es el pollo que compras en el supermercado. Así dicen. No sé. No te lo podría confirmar. Pero, como te dije, yo la glándula mamaria no la tengo muy desarrollada. ¿No sabe qué come para las nalgas? Es para una amiga, Ter. Es para una amiga. Para las nalgas no sé. A falta de cirujano, pollo. Es verdad. Es mucho más barato. Hay que hacer la prueba, gente. Bueno, te vas a quedar sin visitas hoy. Vamos todos por el pollo. Vengan por el pollo, gente. Vengan que es una pechuga nada más. Pero, miren, yo desde que nací estoy comiendo pechuga. Y la verdad que las tetas no me crecen. No es que quiero que me crezcan las tetas. Pero por lo menos desarrolladas como si hubiese ido al gimnasio. ¿No? Ni siquiera. Ni siquiera eso. Así que, pero ustedes intenten por ahí. Voy por el pollo. No me digan que acá son todas tablas, chicas. No, no creo, no creo. No creo. Pero prueben, prueben con el pollo que va. El pollo va. Garpa al pollo, chicos. Miren, ya casi el pollo está. Vamos a ver si desarrollamos las glándulas. Miren, acá está el pollo. Hola, Rufina. Saludos. Diario ahora, pollo. Para aumentar la cola, ascender colinas, dice Sebastián. Sí, es verdad. Y hacer sentadillas también. En algún momento vamos a hacer sentadillas en vivo, gente. A ver si podemos aumentar el tamaño de la glándula nalguda. Es que tú comienes pollo y nosotras pollo. Por eso no te quede claro. Debe ser por eso. Debe ser por eso. El pollo no. El pollo, por ahí sí. El pollo por ahí es más eficiente. Vamos a hacer en cualquier momento mono 100% y vamos a hacer unas sentadillas en vivo. Así que pónganse truchas. Hola, Lourdes Guadalupe. Saludos. No, hombre. Me encanta. Te está cantando. Chicas, pruebenlo del pollo. Hagan esta receta que quizás, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que te aumenta la glándula mamaria? Ahí está. Ya se cocinó esto. Y lo voy a reservar un poquito para que se enfríe. Fidel está tranquilo. Por suerte no ladra, no hace nada. Ah, sí. Ahí sí no me apunto. ¿Por qué? Pero Juan, ni nadie te ve. Nadie te ve. Vos se sentadilla con nosotros. Mono 100%. En vez de Caterin 100%, mono 100%. Bonito, ¿acaso me saludaste cuando no te escuché que estaba en el comer? Sí, Lainza, te saludé. Pero claro que sí. Me dijiste lo del comercial. Por ahí es por eso que no me escuchaste. Pero sí, 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 te saludé. Miren, les voy a mostrar cómo hacer un arroz con cúrcuma. Las papas fritas mexicanitas te sacan pompas, panza, lonja, papada, cachete y espalda. Todo un combo. No, no, no. Papas fritas no. Papas fritas son riquísimas, pero para disfrutar. No sé qué te subir. La cola, la sentadilla nada más, chicos. La cola solo la sentadilla. Pero eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Uy, se me fue el coso. Ahí está. Esperen que... A ver si puedo. Ahí está. Ahí está un poquito mejor. Ahí va. Le voy a poner a otra sartén un poquito de aceite de oliva. Y ustedes vayan comprando el pollo y haciendo sentadillas. ¿Sentadillas en dónde? Oigan, no. Sentadillas al aire, Esther. Sentadillas al aire. No, no, no. En ninguna cosa extraña. Abajo de cuando haces la sentadilla nada tiene que haber. Bueno, depende. Si te gusta que haya, que haya. Pero bueno, en este caso lo haríamos con nada. Ahí está. Vamos a prender un poco el fuego. Nos estamos yendo al pasto, gente. Hola, Clara Rigo. Saludos. Gracias por aclarar. Gente, den like. Den like. Encima estoy medio afónico, medio resfriado. Ahí está. Voy a poner arroz blanco en un sarténcito con aceite de oliva. ¿Sí? Entonces lo voy a dorar un poquito el arroz. A ver que si ustedes lo hacen así el arroz, cuéntenme. Porque este arroz es precocido. No es como que yo veo en algunas recetas que es larguito, que se separa re bien. No. Este es precocido. Entonces, tarda en cocinarse más o menos 15 minutos, pero un poquito viene bien dorarlo porque agarra un poquito más de gusto. ¿Sí? Es un toquecito nada más. ¿Y saben lo que le voy a poner a este arroz? Cúrcuma. Gente, la cúrcuma también dicen que es muy buena para la salud. No sé si levantará nalgas o pubis o no sé qué, pero dicen que es bueno para la salud. Así que miren, como le puse una taza de arroz o la ida reyes, le voy a poner al vaso de la licuadora media cebolla y como es una taza de arroz, dos tazas de agua. ¿Sí? Ahí está. Miren. Dos tazas de agua. Un poquito más porque le metí menos. Ahí está. Dos tazas de agua. Voy separando ahí un poquito el arroz. Lo voy moviendo como para que se separe así un poquito. ¿Sí? Tengo esto, el pollito está acá esperando. Ahora cuando se enfríe un poquito vamos a rellenar las calabazas. Ahí está. Entonces, a esta agua con cebolla le voy a poner una cucharada de cúrcuma. Cúrcuma en polvo. ¿Sí? Si consiguen fresca, una rodajita de cúrcuma fresca. La cúrcuma es riquísima. A mí me encanta. No sé si la habrán probado alguna vez. No, Pati, este es blanco. Este es arroz blanco, pero con el integral es exactamente igual. Bueno, miren, voy a poner el búho, lo que contiene es la cúrcuma. Así que la guardo ahí. Tiene un olorcito de la cúrcuma, me encanta. ¿Ven? Entonces queda cebolla, cúrcuma, agua. Voy a subirle un poquito el fuego al arroz porque ahí está. Y voy a procesarlo. Con la batidora lo voy a licuar. Esperen un segundo que no enchufé la licuadora, así cualquiera. Ahí está. Listo, ya está. Se acabó. Gente, den like, no se vayan por el ruido que acá estábamos. Bueno, ahí está. El líquido para que se cocine el arroz, ¿sí? El juguito de cúrcuma. Se espantó, se fue Fidel, salió raudo. Queda amarillo. Queda como si tuviese azafrán. ¿Y qué sabor le da? Ya no le pone Nord Suiza o caldo de pollo, no. Directamente sin caldo de pollo. Nada. Esto solamente le pones la cúrcuma con la cebollita, le podés poner si querés un diente de ajo y el agua. Nada más. Y como ya el arroz está así, medio tostadito, ¿ven? No sé si llega a ver ahí, que se tostó un poquito, bien separado. Entonces ahora le voy a agregar todo el jugo de la cúrcuma y la cebolla. Acuérdense, yo como puse una taza de arroz, son dos tazas de agua. Aproximadamente, ¿sí? Después si ustedes ven que el arroz se está cocinando. Y le falta para quedar al dente. Necesita un poquito más de agua, le ponen un chorrito más de agua. ¿Sí? Entonces lo voy a mover un poquito así. Ahí, despacito. Porque lo estoy cocinando en un sartén con pared de bajita. Y una vez que lo muevo así, gente, lo que hago es lo tapo. Acá. Lo tapo. Le pongo la tapadera y lo dejo que se cocine. Este dura para cocinarse 15 minutos. Sé grosera, ¿queren? Me perdí. ¿Cuánta cúrcuma? Una cucharadita de cúrcuma nada más. Solo una. Y queda amarillo, Natalie. Sí. Queda amarillo. Queda como si fuese arroz con azafrán. Pero con otro gusto. ¿Sí? Porque el arroz con azafrán tiene rico gusto, pero la cúrcuma nada que ver. Ni nos pela. Hola, Ana, J.I.R. Saludos. ¿Por qué ni te pelé? No, sí que te pelo. Lo que pasa es que estaba concentrado con el arroz. Pero ahora ya, que me vengo para este sector, ya lo puedo leer. Hola, Guille Vázquez. Saludos. Irma, es una raíz tipo jengibre. Sí, la cúrcuma es una raíz tipo jengibre. Acá la verdad que fresca mucho no se consigue. Se consigue más en polvo. No está tan cara. Al principio, cuando recién estaba la onda así de mucha cúrcuma, de que yo ahí salía carona, no está tan cara. Hola, María Gutiérrez. Saludos. Pero queda rica la cúrcuma, gente. Sal le voy a poner en un ratito. Ahora, en un ratito, cuando empiece a hervir, ahí le echo un poquito de sal. Pero eso depende. Igual si no le quieren poner sal durante la cocción, al arroz le ponen sal después. Es exactamente lo mismo. Saludos a Gaby Farías. ¿Está? Dice Sebastián. Creo que no, Sebastián. Al menos no la leí. Pero si está por acá a Gaby, le mandame un beso. Entonces, le puse una cucharadita de cúrcuma. Una cucharadita de cúrcuma solamente. ¿Sí? Y los zucchinis ya los tengo herviditos. Un minuto nada más. ¿Sí? Un minuto. Londres huele a cúrcuma. ¿En serio? Mirá, Clara. Hola, Irma Barca. ¿Mono pinta amarillo el color? Sí. Queda amarillo. Exactamente. El color va a quedar amarillo. Pero queda bueno, gente. Es bien tentador el color. Ahora les voy a mostrar igual el color que le queda al arroz. Es, la verdad, que bastante tentador. Sale bueno. Déjenlo cocinar, luego no me sale la receta. Dice Cris. Por favor, poné orden acá. Ahora que no está Dora, poné orden. Mirá, ahí está. Vamos a dar. A ver si podemos. Ahí. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí se ve un poquito mejor esto. ¿Saben las devueltas que doy con la cámara, gente, para grabar? Sobre todo cuando grabo los videos. Ah, qué problema que me hago. Pero ahora descubrí una función con el editor. Que ya cuando edité el video que voy a subir el miércoles, la usé. Que es poner en primer plano las cosas. Vamos a ver si me queda bien. Ah, se come mucho en Londres. La cúrcuma, mirá. La pechuga para la pechuga. Esta es pechuga. Pura pechuga, gente, es esto. Esto es pura pechuga. Entonces tengo el rellenito este de pollo acá. Voy a agarrar una cuchara. Una cuchara de albita. Ahí está. Y tengo tres zucchinis. Entonces lo que voy a hacer antes de rellenar los zucchinis, que están hervidos solamente por un minuto. Un minuto nada más. Es blanqueado. Y ya tengo prendido el horno. Si no tienen horno, lo pueden hacer sobre la estufa, en un comal, en un sartén, con una tapa. Queda exactamente igual. Para los que no tienen horno o no les gusta usar el horno. Es lo mismo. Le voy a poner a este refractario, digamos, un poquito así de manteca. En alozo. Para que no se pegue. Y voy a poner ahora otra vez los zucchinis. Acá. Y los voy a rellenar nada más y nada menos que con el pollo. Esto es así. Es una tontería. Esta comida, si la comen sola, sería comida keto, gente. Sería comida keto. Porque no tiene nada de harina. Pero bueno, para caerle al arroz, estamos perdidos. Pero si lo comen solo, keto. Ahí está. Ahí vamos a poner un poquito. Yo la verdad que me salieron, obviamente, compré dos zucchini. Me salieron cuatro mitades, pero no me entraba en el molde. Entonces, la otra mitad la guardé para mañana. Lo voy a rellenar así, tratando de ser lo más generoso posible. Y lo voy a poner en el refractario. Ahí está. A ver qué me decían. Fidel, esperando que su papi le dé una croqueta. Fidel quiere, eh. Se vende mucho la comida. Sí se vende mucho la comida del Medio Oriente. Ah, en Londres. Y tiene buen gusto en cualquier carne. La cúrcuma, decís Guille. Mirá que la cúrcuma se la puse al arroz, eh. No al pollo. Monos, regañas, juditas. Berrinchú. Juditas, cámate, por favor, que tu mamá, Ana Castro, no te va a hacer los zucchini relleno. Te lo vas a perder. Juditas, cálmate, por favor. Ahí está, mirá. Vamos a poner un poquito más de pollito en el otro zucchini. Así. Por el momento, hoy saben que me anduvo todo el día bien. Bueno, el día, parte del día que estuvo acá en mi casa, internet. Así que mañana va a venir el técnico. Esperemos que ande mejor todavía. Porque a veces sí falla. Está medio que va que viene. Pero durante el tiempo que estuve hoy en mi casa me funcionó bien, gracias a Dios y a la Virgen. Hola, Denise, flores, saludos. Monos los regañas. Maki, mirá que hacemos sentadilla en cualquier momento, eh. Y acordate de lo de la pechuga, Maki. La pechuga aumenta las bubi. Gente, acuérdense de ese truco. Pruébenlo ustedes. A mí no me funcionó, pero bueno, por ahí si la comes con intención de que te crezca las bubi, te crece la bubi. Así que, ya saben, gente, ya saben. Miren, ahí está. Rellené el último zucchini. Esto con carne va también, eh. Con carne de res, con carne de cerdo, con carne de la que ustedes quieran. A mí me gusta el pollo. Por eso le puse pollo. ¿Sí? Pero con la carne que ustedes quieran. Muchos youtubers están batallando para transmitir. Sí, Clara. ¿Sabés que sí? Lo escuché ayer eso. Pero ayer yo, por suerte, transmití sin problema. Lo bueno es que te dejó transmitir en internet. Sí, la verdad que sí, querén. Y YouTube también, ¿viste? Porque andaba mal YouTube ayer. Con esos regaños todo se... Todo se te... Se te... Iguiner, mono. No te entendí, Eva. Iguiner. El mono quiere llegar al viejito. Por eso come pollo. Quiere llegar a viejito, por eso come pollo. Hola, Yajaira. Saludos. Ayer fue, creo. Hoy no. Ah, hoy no. Sí, hoy no falló. Ayer a mí tampoco me falló, eh. Sí me falló un poco la conexión ayer. Porfi, ¿qué marca de arroz usas? Me sirve. Es arroz gallo. Este es arroz gallo. Es una marca de acá de Argentina bien conocida. La más conocida. Es el paquete amarillo. Arroz gallo oro se llama. Ahí revolví un poquito el arroz. Lo voy a bajar. El arroz se hace rápido. Porque, como les dije, está precocido. Voy a correr esto para este lado. Y miren con qué voy a terminar esto, gente. Voy a terminar con un poquito así de pimienta. ¿Sí? Un toquecito de pimienta en cada zucchini. Aunque ya el pollo tiene. Pero para rectificar, digamos. Le voy a poner unas rodajitas de queso mozzarella. Miren, Fidel. Quiere queso mozzarella. Pero no. Pero no. Fidel, cálmate, por favor. Hola, Regia Jarocha. Saludos. Pero falloso. Quise ver varios en vivos que ya habían terminado y no pude. Eso sí, Laisa. Eso sí, escuché. Inclusive yo quise ver un vivo de Angie que no había visto. No, un vivo. Sí, el vivo del agua de limón. Y cuando quise volver a verlo, ya no se podía ver. Decía video no disponible. Así que eso sí. Eso también me pasó a mí. Pero bueno, parece que hoy ya se solucionó. Ojalá. Porque la verdad es que te grabas un video en vivo y después no se puede ver. Es un tema, ¿no? Pero bueno, hoy parece que no hay problema. Ahí está. Dos rodajitas. Una rodajita. Porque la corté al medio. De queso mozzarella. Ahora te voy a dar un pedacito. Pero si te tranquilizas, te voy a dar un pedacito. Nada más. Porque si seguís atando así, no. Ahí está. Una y otra. Esperá que le voy a dar un pedacito a este cristiano. Para que se deje de saltar. Vení. Ahí está. Para que se le quite, gente. Para que se le quite. Ahí está. ¿Te gustó? Mirá cómo quedó. Y ahora para que se gratine. Para que se gratine bien. Porque esto ya que estamos, lo hacemos bien. Ya tengo el horno prendido, gente. Le voy a poner queso rallado. Este es queso parmesano. Entonces le pongo un poquito así de queso parmesano rallado. Ahí. Esto no saben el olorcito que hay acá, gente. Con el arroz que está hirviendo con la cúrcuma. El pollito con las verduritas. El quesito parmesano. No, no, no. El olorcito que hay acá. Ni les cuento. Háganlo en serio. Miren que esto es fácil. Tengo un par de pasitos hechos, pero es fácil. Hola, Nayeli Domínguez. Saludos. Voy a guardar otra vez esto en el refrigerador. Miren cómo quedaron. Esperen que se los muestro primero. Miren qué lindos. Entonces esto ahora va a ir al horno. Esto va a ir al horno para que se gratine bien. Porque está todo cocinado. Lo único que tenés que hacer es dejar de arretir el queso. Y que se dore un poquito. Y para que se dore, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Una gotita de aceite de oliva. Así por arriba. Una, otra y otra. Y si querés hacerlo más gratinado todavía, ¿sabés lo que le pones? Un poquito de pan molido o de pan rallado. Y queda más gratinado todavía. Pero ya con el queso va a andar bien. Entonces, voy a guardar esto por acá. Los voy a poner por este lado. Y ya vamos a hablar, gente. Porque yo mientras acomodo la loza. Y mientras se termina de cocinar. Podemos hablar sin ningún tipo de problema. Fidel quiere más. Pero Fidel, ¿sabés qué, María? Si yo le doy otra más, después va a quedar otra más. Y después, otra. Y así hasta que se termine de comer la mozarella. Que no queda nada, pero por las dudas. Este es oliva extra virgen. Sí, el aceite de oliva es extra virgen. Es el cocinero. La marca más conocida también. Mucha loza, Maki. Mucha loza. Mirá la cantidad de loza que tengo. Mirá, Maki. Gente, dejen like para... Ahí. Para motivarme para lavar la loza. Mirá la cantidad de loza, Maki, que tengo. Tengo mucha loza. Entonces, Juani, vení a ayudarme a lavar la loza. Mirá, Fidel también me quiere ayudarte. Entonces, no más, Fidel. No, Fidel. No more. No more. Te voy a hablar en inglés para ver si intentes. No more, Fidel. Mirá la cara que tiene. Ah, está ahí, estático otra vez. Yo pensé que venía para acá. Dale, le voy a dar otro pedacito. ¿Querés otro? Le voy a dar otro pedacito. Le voy a dar otro pedacito a Fidel para que se le quite, gente. Igual está bastante tranquilo. Mirá, ¿para qué hablé? Bueno, a ver, para. Este es el último, ¿eh? El último que te doy. Ahí está. Abajo, tu plato. Ahí está. Ahí está. Ya se va a quedar tranquilo. Su carita. Se salió. Lo que pasa es que está bañado. Gente, el sábado lo bañamos a Fidel. Fue por la peluquería. Le falta un poco de corte de pelo. Le falta, pero como ahora estamos ya entrando al invierno, entonces ven, le corté un poquito de flequillo nada más. Pero quedó con el pelo del cuerpo. Pero está tranquilo, ¿eh? No sé, pero ahora está como bastante relajadito. No lo puedo creer. Bueno, así que se está portando bien. Me quedó un poquito de relleno para el zucchini que guardé en la ladera. Voy a tirar esto. Voy a poner esto por acá. Mono, a ver, anda ahí por la pared. Mono, a ver, anda ahí por la pared. Yo que vaya por la pared. Maki, ¿qué querés ver, Maki? ¿Qué querés ver? Mirá, Maki. Mirá, Maki. Qué viva. ¿Qué? ¿No? Cómo ella, haciéndose la que la yo no fui, quiere. Claro. Qué bonito, perrito. Ven, van entrando al invierno. Aquí apenas en verano, dice Dennis. Claro. Es estación contraria, así. ¿Viste, Maki? Yo me hago... Lo que pasa es que yo estoy acá concentrado. Maki me dice, andate para la pared. Yo como que no entiendo muy bien. Y voy pensando que me dice, no sé, hay alguien en la pared. Y después caí. Y después caí. Claro, Maki. Hoy tengo pantalón gris, Maki. Porque hay que lavar mucha losa. ¿Me entendés? Entonces me puse pantalón gris. ¿Qué tendrá que ver? No sé, pero bueno. Fidel está justo a su mitad de edad. Disfrútalo mucho. Sí, Fidel ya está grandecito. Seis años. Pero luego le quedan, ¿eh? Quedan. Los cocas duran diez años, dicen. Pero este como... Mirá, con lo cuidado... Mirá la cola. Con lo cuidado que está. ¿Te gusta, Maki? ¿Te gusta? Bueno, menos mal. Menos mal que te gusta, Maki. Porque si no, estábamos perdidos acá. Hola, Rita. Gabriela, saludos. Hoy, ¿viste, Rita? Está bastante tranquilito, ¿eh? Hoy está tranquilo, Fidel. Está bastante... Mirá, mirá, mirá. Ya sabe que le estoy hablando. Entonces, mirá. Ya sabe que le estoy hablando. Entonces mucho no le quiero decir porque se pone como loco. A ver, pará. Ya creo que está el arroz. Ya creo que está el arroz, gente. Mírense. Los voy a mostrar porque ya está. Esperen que los voy a probar un poquito. ¿Listo? Ya está. Le voy a poner sal. Y se los muestro. Mirá. Le voy a poner un poquito de sal y se los muestro. Acá está el pollito. El arrocito, digo. Mirá lo que es el arroz. Con respeto, pero claro. María, acá sin respeto hablas que no hay problema. Acá estamos en confianza. Podés hablar con respeto o sin respeto. ¿Qué pasó con la novela de Maki y el mono? Beba la terminó ya la novela de Maki y el mono. Ya está. Finalizó. Hubo boda y todo. Ya pasó a otro capítulo, Beba, ahora. Ya. Vamos a dejar el guión para el año que viene. A ver si continúa. Si hay una segunda parte. Me imagino que por ahí Beba se porta y nos hace una segunda parte. A ver, Beba, si estás escuchando, por favor. Sacale punta a tu pluma y hacete la segunda parte. Terminó. Falta la vida real. Mirá, Maki. Hola, Savi P. Mirá el arroz con cúrcuma. Mirá lo que es esto. Está rico el arroz. Hola, Rufi Zarelia. Saludos. Mirá, justo te estoy esperando con una cucharada de arroz con cúrcuma. Está bueno, bueno. Ya se cocinó. ¿Ven? 20 minutitos. No, 15 minutos estuvo nada más el arroz cocinándose. Está bien separado. Le voy a agregar un toque de aceite. También le pueden agregar manteca o mantequilla. Pero como estamos así comiendo medio light, le vamos a agregar aceite de oliva. ¿Sí? Para que no sea tan... Ya está, se divorciaron y mono se quedó con el perro. Ese sería bueno. Sería un buen final ese. Un final muy triste. Se divorciaron y el mono se quedó con el perro. No, no sé en qué la habrá terminado Beba. No, hubo casamiento. Hubo casamiento y todo. Beba hasta hizo álbum de foto. No, o sea, por todo. Hizo toda una superproducción. Una superproducción. Pero ya le dio fin. O sea, le pedían más capítulos, le pedían más capítulos. Pero Beba también pedía más dinero para seguir con el... Hola, Cari. Para seguir con el guión. Gente, Beba se estaba... Quería dinero. Quería lana. Quería billuya. Y le dijimos... Beba no. Acá no hay dinero. Esto lo hacemos por amor. Y Beba dijo no. Me voy para Televisa. Entonces se fue para Televisa. Me parece. Me parece. Está escribiendo la segunda parte de esa novela. Tuvo mucho éxito esa novela. Rufina tuvo mucho éxito la novela del Mono y la Maki. Así que yo creo que hay que hacer una segunda parte. Beba, ponete las pilas, por favor. La agarró Televisa, gente. Estaba escribiendo para Televisa Azteca y la agarró Televisa. Hola, Rosa María Ángulo. Brenes, saludos. Beba, por favor. ¿Con quién está? Con demasiado éxito. Demasiado éxito, Maki. Que se ponga trucha la Beba. Porque... Sí, mirá, Beba. Por favor. Hoy hice lasaña. Me salió que el rico lasaña. Tengo que hacer un día, Sebastián, lasaña. Un día voy a hacer. A Beba la agarraron. Gente, Beba se fue para la cadena exitosa que es Televisa. Y nos dejó acá como diciendo, ¿qué está pasando? Y bueno. Beba se está orupiendo su palabra. Sí. Beba, te queremos. Ya sabes esto. Te queremos. Pero hacete la segunda parte, Beba. Amor al arte. No sé. Nosotros le dijimos, mirá, Beba. Hay este dinero. Para seguir con la segunda parte. Tuvo mucho éxito esta historia. Hay este dinero. Y Beba dijo no. No porque me llamó Azcárraga. Me llamó Azcárraga. Y estamos con la segunda parte. Entonces, creo que va a ser algo similar en Televisa. Dicen. Dicen. No sé quién. No sé. Vamos a ver. Beba, mi genia. Beba es una genia. Beba es una genia. Y tiene poder de inventiva. Pero ¿por qué es maestra? Todas las maestras tienen gran poder de inventiva, gente. Miren. Voy a poner esto en el horno. Para que se vaya dorando. Ahí, de a poquito. Lo voy a poner acá. En el horno. Bajito. Para que se vaya dorando. Ahí está. Bajito. Le faltó la parte de los herederos del monito. Sí. Pero en los herederos es uno solo el heredero. Rufina. ¿Sabés quién es el heredero? El Keteheidi. Que está acá. Acá abajo. Esperando. ¿Ves? Ahí está. Mirá. Es el Keteheidi el heredero. De las croquetas que van a quedar acá. Y de qué más puede ser. No sé. Saludos, Natalie. Gracias por tu like. Entonces voy a lavar la losa, gente. A ver, Fidel. Ahí está. Fidel ya está. Ya puse la, acuérdense, ya puse las calabacitas en la, en el horno. Y acuérdense, gente, una cosa. Esto para las que no tienen horno, ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir para los que entraron y se volvieron a ir y volvieron a entrar. Acuérdense que cuando este tipo de cosas, que son calabacita, verdura rellena o pollo, que a veces yo también lo hago al horno. Todas esas recetas se pueden hacer también en la hornalla, en la estufa. ¿Sí? Entonces, pruébenla también. No, no digan, no, no voy a hacer lo de mono porque el mono cocina siempre en el horno. No, no, no. También se puede. Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Pero todo esto salado se puede hacer también en el horno. En la hornalla. ¿Eh? Así que, ningún problema. 44 likes nada más. No, no va la cosa así, gente, con 44 likes. No va, no va, no va. Así que bueno. Ahí está. Hoy no fui a trabajar, como les conté ayer, pero ya tengo la compu que me la trajo mi papá, que se encontró con mi hermano. Mono nomás pensó en Fidel y dice Irma. Es que sí, Irma. O mi sobrino también, que es el más chiquito. Y, ¿qué te iba a decir? Y bueno, ya me trajo la compu, entonces mañana como me tengo que esperar al, a quedar a esperar al técnico de la computadora, de la, de internet, ya tengo la computadora para trabajar desde la mañana. Tengo que armar un par de presupuestos, tengo que hacer algunas cositas. Hola, Guadalupe Quintana, saludos. Ahí te leo, Esther, que se me fue y mirá puto tipo en la mano en la masa. Gracias, Regia, por tu like. ¿Les gustó esta receta, gente? Está buena esta receta, ¿eh? Está buena y es, como diría Angie, alguien que yo sé, fácil y rápida. Dice, Esther, así como le hace él, es que le pone una tapa y se gratina al queso exacto. Igual, y más si lo haces en un, ¿cómo se dice? En un sartén o en un comal así grueso. Pero, más, más mejor todavía, más mejor todavía, porque se cocina más lentamente, ¿no? Con el mismo calor que agarra el sartén. Te lo pones a fuego bajito y se te cocina bárbaro. Y estas calabacitas irían perfecto en la hornalla. Yo sé que en México, por lo que me dijeron algunos acá, no sé en Estados Unidos cómo será, pero en México sí sé que el gas sale muy caro. Acá el gas, hace dos o tres años, tuvo como una explosión y empezó a salir bastante caro también. Y después se normalizó. Y ahora está en un precio más o menos normal. Una cosa les digo, gente, con respecto a la cúrcuma. Compren la cúrcuma que es buena primero. ¿Le llevaste, lo cocinaste ayer a los sueros? Digo, tu papi, sí, Pati, hoy le llevé, mi mamá comió un pedazo de torta, de la de chocolate, y mi papá se iba a comer la tarta de calabaza y ricota, que estaba buenísima, gente esa de calabaza y ricota, estaba bárbaro. Miren, les cuento algo, ya que estamos con la cúrcuma, ¿sí? ¿No sale caro ahí, Ana, el gas? Mirá, la cúrcuma lo que hace es que tiñe mucho, tiñe mucho, ¿sí? Entonces, por ahí acá no se llega a ver, pero quedó bastante amarillento esto con la cúrcuma. Bonito, yo quisiera ser como tú, que comes y comes tarde y no engordas, dice Rufina. Ah, Rufina, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Pero es la naturaleza, ¿no? ¿Viste? Eso va con la naturaleza. No te preocupes, si engordas un poquito, puedes hacer un poco de gimnasio, ya está. No te preocupes, que eso no te quita el sueño, no hay problema. Mirá, como la cúrcuma a tiñe, gente, le echas un chorrito así de cloro. Ahí, una gotita, ¿sí? Entonces, a ese cloro, ahí, vamos a bajar, le pones agua. Agua caliente, agua fría. Lo dejas cinco minutos y se va todo lo amarillo de la cúrcuma. Entonces, enjuagás después la jarra de la licuadora y ya te queda perfecto. Entonces, ya está. Nunca había oído de la cúrcuma, dice Irma. Sí, Irma, no sabés las propiedades que tiene la cúrcuma. Es buenísima. Y aparte, tiene rico sabor, en serio. Tiene, la verdad que, bastante rico sabor. Yo también quisiera eso. Rufina dice, le dice, no, no se preocupen por eso. Eso es lo de menos, gente. Eso es lo de menos. Mirá, si comes... Hay gente que come sano, que come, cuida, o sea, se cuida para comer con el tema de los horarios y todo eso. Y, sin embargo, aumenta un poco de peso. Y eso tiene que ver con la naturaleza. Contra eso no podés ir mucho. Sí, como hacen muchos, comer sano y por ahí hacer un poco ejercicio. Eso por ahí sí. Eso está bueno. Eso es recomendable. Irma es muy buena para desinflamar. Exactamente. Exactamente, Eva. Es buena para desinflamar. Acá son las... Para que ya te diga. Porque no me fijé la hora. ¿Creen que ser las 10 y media? Son las... 10 y media. 10 y 35. Sí, yo lo voy a preparar para invitar a mi amiga Laura. Es de Argentina. Para decirle que mi amigo es de Argentina. Vamos. Sí, María, prepáralo. Preparalo y prueben la cúrcuma. En serio, si no la probaron, que es muy buena. Tiene muchas... ¿Saben? Hasta para lo que dicen que es buena la cúrcuma, dicen que es anticancerígena. No sé si será así. Es lo que se dice por internet. No está eso científicamente comprobado. Imagínense si sería la cura para esa enfermedad de merda. Estaríamos todos muy contentos, ¿no? Pero dicen que es preventiva. No sé. La encontrás... Mirá, yo creo que en Estados Unidos se debe vender en el supermer... En un Walmart seguro la conseguís. Acá yo la conseguí en una dietética. En una casa que venden, ¿viste? Frutas secas y especias y demás. A eso nosotros le decimos dietética. Y ahí compras por cada 100 gramos que te venden. Me fui y regresé al arroz. ¿Ya está? Quiero ver cómo quedó. Sí, mexicanita. Ahí te muestro. En Walmart. Ah, en Walmart. ¿Viste? Mirá. Te voy a mostrar el arroz. Acá está, mexicanita. Mirá. Ya que me lo pedís así como una orden, te lo voy a mostrar. Mirá. Ahí está. Le puse un poquito de aceite de oliva y le puse un poquito de sal. Mirá que lindo el color que tomó. Entonces ahí está. Lo dejo tapadito para que ahora cuando estén las calabacitas vamos a servir el plato completo. Acá tengo el plato ya para servir. ¿Te gusta, Erika? Está bueno. Bueno, acuérdense, era una taza de arroz, en mi caso porque es uno solo, una taza de arroz, dos tazas de agua y a esa agua le pones media cebolla, le pones una cucharadita de cúrcuma y lo batís. Y cuando terminas de dorar un poquito el arroz en aceite, le metes el agua con la cúrcuma y la cebolla y te queda pipí cucú. Esa receta se la vi a Miriam, del sazón de Miriam Arroyo. Quedó buena. Yo la había hecho una vez y como me gustó la hice otra vez. Sí, está sabroso en serio. Fide, está rico. Muy lindo el color. Queda medio como con azafrán, pero con otro sabor completamente distinto. La cúrcuma es como un poquito más picantona que el azafrán. Enséñame la foto, esa que está en el refri enfrente. ¿Hay alguna que está en foto? A ver quién es. ¡Ah, esta foto! Esta foto, mirá. Yo ya se las mostré esta foto más de una vez. Mirá. ¿Lo prepararé? Sí, prepáralo, mis carnitas. ¿Te va a gustar? Sí, estoy seguro que te va a gustar. Y el arroz es precocido. Sí, pero lo pueden hacer con el arroz común, ¿eh? Miren, chicos. Esta foto, para los que son nuevos o los que por ahí no me escucharon cuando la dije la primera vez. Esta es mi amiga Trippi, que hoy por hoy está embarazada y el 12 tiene fecha para parir. Así que el 12 Trippichin ya seguro nos convierte en tíos. Acá está Trippi. Acá está el marido de Trippi que se llama Oscar. ¿Sí? Cuando se casaron. Esto fue en noviembre del año pasado. Acá está, bueno, un agente que yo no conozco, que nos sentaron ahí en la mesa. Ya el 12, Maki, ya está. Esta también es una del, no sé, del trabajo de la facultad. Acá está el mono. ¿Ven? Que soy bajito. Al lado de Esteban, que es el marido de Dani, soy bajito. ¿Ven? Acá estoy. Estoy medio escondido. Esteban, Dani, Mariela y otros dos más que no conozco que nos sentaron ahí. Trippichin nos sentó ahí. Agente intrusa, agente. ¿Qué hace Trippichin poniéndonos a intrusos en la mesa? Bueno, no importa. Ahí está. Casi ni me veo. Mira, aquí se pasa desapercibido. Ahí Trippichin nos sentó con gente que uno no conoce. Pero acá estábamos con él. Apenas me veo porque yo estaba como medio petizo. Ustedes sabrán que yo soy petizo. Entonces estaba medio con la cabeza así. Pero ahí estamos. Ahí estamos todos. Y Trippichin ya está a punto de parir. Así que hoy le... ¿Ven? Son bastante altos. Mira Esteban. Y eso que Esteban tiene una altura normal, ¿eh? Tiene de medir unos 72, unos 73. La Trippichin va a tener una nena. Una nena que le prometí la mecedora. Yo ya le compré un par de cositas. ¿No? A la nena. Pero se va a... Le prometí también una mecedora. Y todavía no le compré la mecedora. Pero en las otras fotos sí te miraba. En las otras fotos sí me miraba. En esta de grupo, no sé. El fotógrafo como que me odió un poco. Y no me dijo. Pibe, correte un poquito más para acá que no te ves. No. Me dejó ahí donde estaba. ¿Ven? Entonces aparezco ahí como un fantasma. Estoy ahí medio ahí como agazapado. Bueno, ni por favor. No sé. La cuestión que... La Trippichin ya se casó. Ahora ya va a ser madre. Así que... Ah, y le dije. Vamos a ser tíos, Maki. Y yo le dije. Trippi, ¿vos querés que te vayan a visitar cuando tengas a la nena? Porque... Como que no sé, ¿no? ¿Qué onda? Porque hay muchas mujeres o muchas parejas que deciden que la gente no las vaya a visitar al hospital porque no tienen ganas, porque no... Ya estás cansada, ¿viste? O estás cansado. Los padres están cansados. Entonces Trippi me dijo. Sí, yo no tengo problema. Hola, María Isabel. Saludos. Así que el 12 me dijo. Si no tiene naturalmente... Porque ella se siente hoy como si no tuviese nada en la panza. O sea, se siente como que está perfecta. Entonces no tiene contracciones, no tiene nada. Entonces me dijo. Mira, me dice el médico que si sigo así hasta el 11, el 12 me induce el parto. Pero ella lo quiere tener por parto natural porque una cesárea es una intervención, gente. Entonces lo quiere tener por parto natural. Y además, acá, no sé cómo será, por allá por México o en Estados Unidos, la cesárea también es medio un negocio. ¿No? También. Porque la intervención obviamente te la cobran. Aunque tengas obra social y demás. Entonces lo que me dije, lo que me enteré por mi hermana, cuando mi hermana tuvo, es que los médicos lo que hacen, a no ser que sea un médico de mucha confianza, pero si no es de mucha confianza, le dicen. No, señora. Mire, usted no está para parto natural. Está para cesárea. ¿Por qué? Porque el tipo quiere cobrar. Y a mi hermana le quisieron hacer eso. Mi hermana se puso trucha. Y como otro médico le había dicho, no, vos estás para parto natural. Y cuando el otro le dijo cesárea, mi hermana, el que le dijo cesárea, se fue. Y se fue el que la hizo tener por parto natural. Así que hay que ponerse trucha porque los médicos, si bien son todos copados, todos muy lindos, catedráticos, todos, pero también quieren la billuya, gente. Hola, zambada, saludos. El médico también quiere la billuya. Acá no nos hagamos los humildes. Así que Trippchi está tratando de lograr que sea parto natural. Esperemos que sea así. Y si no, se desearía todo bien también. No hay ningún problema. Vamos a ver cómo están. Ah, les falta un cachito. Voy a subir un poquito más el horno. Ahí está. Ah, sí, ¿verdad? Igual que la bella Gaby, dice María Isabel. Hola, zambada, no te leí, ¿eh? Donde quiera ha de ser puro. Sí, Maki, es puro negocio, pero la gente igual ahora ya no está, ¿viste? Que te dicen, ah, tenés que hacer esto y la gente va y hace eso, ¿no? La gente pide una segunda opinión y más con ese tipo de cosas. Es incómodo, mucho dolor. Sí, además la cesárea, mira, es como hablábamos antes, es una intervención. Vos imagínate, estás con un nuevo integrante en tu casa, recién operada, hecha bosta, que no da más, y con la cicatriz. No, pará, hacerme tener un natural, si puedo tener un natural. No te guíes por el negocio, pero bueno. Zambada dice que llegó por quien lloraban, llegó Zambada, que saluda a todos sus fans. Después de hacer el turno, ¿cómo se llama el lugar donde trabaja Zambada? Acá son las 10 menos cuarto, Erika. No, perdón, 11 menos cuarto. Igual que en México, como le pagan más por una necesaria a los meses. Claro, exacto, Pat. Acá es igual. Bueno, las manos no se te han... No, las manos un poquito, un poquito, mirá, ahí como las uñas, un poquito sí. Pero después cuando me lavo, cuando me voy a bañar a la hora de la noche, me las pongo un poquitito en mi carbonato y se va. Pero miren cómo está quedando la jarra. ¿Ven? La jarra ya está prácticamente limpia. Ahora la anjuago un poquito y ya está. Esto es cloro, o lavandina, como le diríamos acá. Pero la tienen que dejar un poquito más después de la fecha para ver si en realidad ocupa cesárea, dice Ana. Pero viste, Ana, ahora está todo tan programado que la habitación, que no porque tenemos lugar hoy y tu fecha es hoy, te vamos a inducir el parto. Y que yo quité, vos estás en un momento tan sensible. Tu marido, en el caso de Trippichín, también está en un momento bastante sensible. Y te dicen, che, mirá, tenés que ir por cesárea y vos vas por cesárea. ¿Viste? ¿Qué sabe si parto natural es cesárea? Pero Trippi, como tiene un poco de noción con el tema de la medicina, porque es odontóloga, sabe cómo se manejan las cosas y por eso se pone trucha. Es mucho dolor con cesárea. A mí me hicieron cuatro cesáreas. Sírma, oh my god, cuatro cesáreas, mamita querida. Esto tenés que tener huevo para la cesárea. ¿Vieron ustedes acá en YouTube partos naturales y partos con cesárea? Yo vi más de uno. El natural también es impresionante, pero el cesárea es complicado. Hola, Ide Castillo, saludos. La cesárea es como que te cortan las capas de la piel, o sea, es como una intervención como si estuviesen operando, no sé, de los intestinos. Es terrible, es terrible la cesárea. Pero bueno, ahora está todo muy avanzado, no hay riesgos, no hay nada, pero recuperarse de eso debe ser complejo. Entonces mejor parto natural que también está dolorido, me imagino, y todo, pero bueno, cicatriza más rápido. Yo tengo tres cesárea y duele mucho, sí, Ana, me imagino. Me imagino, me imagino. Lo otro también debe doler, viste, pero qué sé yo, no sé. Lo otro es como que, bueno, es más, lo natural es mucho más, pasa más desapercibido. Nunca he visto una cesárea, solo he mirado partos naturales y es muy fuerte, es muy fuerte. Sabés que acá hay una artista, digamos, que es muy conocida, que se llama Moria Kazan, y el otro día estaba dando una entrevista a ella, y justo estamos hablando ahora de los partos. Y la mujer que tiene un hijo, o sea, una hija, sabe cómo es la cosa, o sea, se parió todo. La mujer decía una cosa que es, si vos te pones a pensar, es verdad, es como muy extraño, a ver, ¿cómo lo podría decir? Porque ya sé que no es extraño. Pero vos pensás que de una persona sale otra persona. O sea, es algo que sí, todo el mundo lo tiene claro, es así, estamos todos de acuerdo, todo perfecto, pero es algo fuerte, gente, que de una persona saquen a otra persona. Y encima de la parte de donde ya sabemos de la persona. Es algo fuerte, muy fuerte. Entonces, mejor que sea natural, te ahorrás el estrés de la intervención. Ya es un estrés, tener un hijo debe ser un estrés, debe ser hermoso, todo, pero debe ser estresante. Y encima con una operación, pero bueno, cada uno, ¿no? Hay momentos que la necesita, hay casos que la cesárea la necesita sí o sí. Pero cuando se puede evitar, mejor, ¿no? Cuando se puede evitar, mejor. Si la necesita, buenísimo. Mirálo, es por mi tarjet de estrés, acá no dejan entrar al quirófano cuando es cesárea. No, acá tampoco, Eva. Acá cesárea tampoco te dejan entrar. Acá si te hacen cesárea la primera, después tiene que ser cesárea. Y eso sí. Eso es verdad, acá también es igual. Yo miré nacer a mi ahijada y me dolía casi todo el cuerpo como si fuese eso. Y sí, Maki. Qué hermosa la vida, tan incomprensible, es verdad, Esther. Es verdad, tan incomprensible, ¿no? Es así, pero bueno, es hermoso. Es una experiencia maravillosa. Que solo se pueden dar el lujo de tener esa experiencia las mujeres. Así que miren qué afortunadas que son. Hola, Angelina Guerrero, saludos. Solo las mujeres pueden, por ahora, solo las mujeres están, ¿te imaginas dentro de un tiempo? A ver, vamos a ver si está esto. Le falta un ratito nada más para que se termine ahí de gratinar el quesito y ya estamos. Se desespera uno más estando viendo que lo va a tener. Yo estuve en el parto con mi hermana. Sí, Juani, debe ser. Mira, mi hermana cuando tuvo, yo no estuve dentro de la habitación cuando estuvo teniendo, pero sí estuvo mi cuñado. Y mi hermana estaba, gritaba, desesperada. Me contó mi mamá porque yo no estaba, estaba trabajando cuando mi hermana estaba pariendo. Y gritaba, gritaba, debe ser terrible. Y mi cuñado estaba ahí, se la bancó, pero bueno. No se reproduzcan, gente. Mejor adopten un perro. Más fácil. Que es más fácil, seguro. Pero tener un hijo debe ser una experiencia espectacular. Espectacular. Y más feo que mi comadre, en vez de echar para afuera, echó para... No, Maki, no. Bueno, me tengo que ir, te veo en otro video. Saludos, María Gutiérrez, gracias por estar acá. Ya, ya estamos terminando. Ya en dos minutos está esto. Voy a ir preparando el arrocito. Es así, gente, pero es la naturaleza. Está perfecto, pero si pueden cuidarse el tema este de la cesárea. Bueno, te dicen que es cesárea y vos en realidad querés parto natural. Tratá de informarte. Aunque sea eso, informarte. Pedir una segunda opinión, si es que se puede. Y si no, bueno. Va a estar todo bien igual. Ahí está. El arrocito con la cúrcuma, vamos a servirlo acá en la tacita. Miren con 2 pesos con 50, gente, qué bien se puede presentar un plato. Nada de ir a Little Italy en Nueva York, nada de ir a un restaurante. No, no, no. Gente, made in home. Made in home. Made in house o made in home. No sé cómo se dice. Bueno, ustedes me entendieron. Ahí está. Vamos a hacer... Ahí está. El timbalcito de arroz. Ahí quedó. Ahí quedó el timbalcito de arroz. Miren, 2,50 sale esto. 2,50. Pues yo opción no tuve que tener cesárea de emergencia con mi niña. No, cuando es que no queda otra, Denise, tiene que ser así. Eso seguro. Pero como vos te venís, a veces se viene tratando, te dicen una cosa, después la opinión cambia, qué sé yo, mejor, si tenés tiempo, preguntar un poco más. Pero si ya estás a punto y la opción es la cesárea, listo. La cesárea, ya está, obvio. No, no vas a hacer una locura. Eso seguro, es así. Ahí está. Bueno, ya estamos con el arroz. Vamos a ver cómo está el zucchini. Vamos a tirar esto acá. Y vamos a servir el zucchini. A ver qué tal está. Yo creo que ahí va, ¿eh? El zucchini ya está. Y sí, ya me imagino al mono en el hospital recibiendo a sus hijos con Maki. Y dice, Maki no quiere tener más. Dice, Maki ya está. Dice que cerró la fábrica, Maki. No, debe ser una experiencia buenísima. Que yo no estoy preparado para asumir, pero debe ser una experiencia magnífica. Ahí está. Mirá, le voy a poner el zucchini. Vamos a poner, a ver cuál está más lindo. Este. Este es el que está más lindo, me parece. Este le vamos a poner un zucchini por acá. Ahí. Y otro zucchini por acá. Hagan esto, gente. Hagan esta cena. En serio. Está buena, en serio. Si tiene un olorcito, esperen que la voy a sacar con otra. Con esto porque no me está dejando. Bueno, la espalda. Entonces, caliente como no saben qué. Pero vamos a tratar de sacarlo. ¡Ah! La mierda. Espere. Desafío. Mono, no te quemes. A ver, para. ¿Cómo está esto, mamá? Bueno, a ver. Vamos a ver si... Una cuchara mejor. Gente, no se rían. Gente, no se rían. Vamos a sacar. Así. Ahí va. Otro más. Entonces, vamos a poner dos por platito. ¿Sí? Dos por platito y un timbal de arroz. Ahí estamos. Mirá. Se lo voy a mostrar en primer plano. Fidel quiere. Hola, Claudia Aria. Saludos. ¿Y para cuánto se va a mirar en vivo y a todo color, Maqui? Hola, María Flores. Saludos. Acá estamos, María. Mirá. Ya presentando el platito que tenemos hoy. ¿Qué es? Arroz con cúrcuma y calabacita o zucchini relleno de pollo. Ya está abierta la fábrica. Otra vez, monito. Te está esperando, ¿verdad, Maqui? Mirá. Ahí está, Juaní. Mirá qué lindo que está. Sánan las arregulitas de ronas. Si no se anovezan a la mañana. Esto está rico, gente. En serio que está rico, ¿eh? Está bueno, en serio. Muy bueno. Y como les dije, si ya tienen el pollo procesado, la calabacita la tienen medio ahí blanqueada. Quiere decir poner en agua hirviendo por uno o dos minutitos, esta comida se hace rápido. Y el arroz, si lo compran precocido como lo compré yo, 15 minutos ya está. Preparalo, Erika. Te aseguro que te va a gustar. Y yo te voy a dar el platito, lo voy a dejar arriba del horno. Para que se mantenga caliente y sacarle la foto. Pero acá tengo otro para probar y decirles a ustedes, a hablar con conocimiento de causa. ¿Qué tal está esto, eh? Porque no vamos a decir que está rico, está riquísimo, está riquísimo. Y ni siquiera lo he probado. Entonces lo vamos a probar. Aguántenme tantito que voy a poner. ¿Saben qué? Hay que tener cuidado con estas de vidrio. ¿Saben lo que me pasó un día? Voy a probar. Ya probé. ¿Pas? ¿Saben lo que me pasó un día con estos refractarios de vidrio? Lo saqué del horno. Lo puse en la pileta y le eché un chorro de agua fría para que se ablande lo que había quedado pegado. Y me hizo ¡PAP! Y se estalló y por toda la casa se me quedó vidrio. Estuve como dos días limpiando el vidrio. Había, aparecía abajo de la cama. Menos mal que no me saltó en un ojo. Se fue para aquel lado. Pero por todo lado saltó. No sabés lo que fue, Maki. Así que cuando lo sacás del horno esto, lo apoyás en una tabla o en un panito así como tengo yo de la cocina. Hasta que se enfríe y recién ahí lo lavás. No, no sabés lo que fue. Y otra cosa que me pasó, gente. Otra cosa que les digo que no hagan, que también fue algo parecido. El monito tan taradito lo que hizo fue poner un huevo para que se haga huevo cocido dentro del microondas. Cuando vivía con mis viejos cuando había de microondas. Entonces puse agua, puse el huevo y lo puse ocho minutos igual que como lleva a cocerse en la estufa. Cuando lo saqué... Cuando lo saqué... Y le hice... O sea, agarré el huevo y le hice ¡CAP! Sobre la mesada para cuando, digamos, para sacarle la primera cascarita. Me hizo ¡PAM! Pero por todo lado estalló, Verónica. No sabés lo que fue eso. Un olor... Un olor a culo tenía ese huevo que no sabés lo que era. Era como huevo carbonizado, pero no el olor que tenía eso. Horrible. Así que nunca huevo en el microondas tampoco, gente. Póngase trucho. Monotips. Con mono usted no se quema. Monotips. Ahí está. Y le voy a decir qué tal, qué tal, qué tal Zucchini. Ahí está. Para hablar con conocimiento de la causa. Ve que, miren, queda armadito esto, ¿eh? Queda armadito. Es un ratito nada más. A ver, ahora no lo sé, mirá. Estrellita. ¿O te parece? Mirá. Esto te han pasado con... Irma, si el mono hablara, Irma. Si el mono hablara. No. Esos accidentes en la cocina son complicados. Man, esto está riquísimo. La verdad que está bueno. Y, como les dije, la calabacita cocínenla solamente un minuto, no volviendo, chicos. No más porque si no se desarma todo. Entonces, un minutito después se termina de cocinar en el horno y les va a quedar crocante. No les va a quedar hervida como si estuviese así toda babosa. Cuando mi hijo era chico, echó un encendedor al molino de la comida y ya se... No, Maki, no. Daniela, mi amiga. Dani, cabeza está acá en el chat. Estaba haciendo un bitel toné, que es una salsa con sardina, atún, que se come en Navidad. Se le pone la carne por arriba. Una salsa con esto, pescado, atún y demás. Entonces, estaba haciendo la salsa y le sacó la tapa a la licuadora y puso una cuchara para revolver, digamos, lo que daban las paredes. Y la bolú se olvidó de sacar la cuchara y le volví a poner la tapa. Y cuando presionó el botón, explotó también todo. Se salió la tapa, salió la cuchara, voló el bitel toné, le quedó hasta el techo la salsa de bitel toné. Todavía la está sacando, creo. Cuando lo prendí me explotó en la cara y todo el techo de la... ¡No, Rocky, no! ¡Qué bestialidad! Hola, Irma Lara. Saludos, me gusta tu perrito. ¿Te gusta, Irma? Estuvo por acá y se portó muy bien, ¿eh? ¿Y cómo se te va a olvidar? La ensalada, cuando se hace ensalada, pueblo, puedes echar pepino, pepino partido, pero pepino en cuadritos, ensalada o algo. Pero a mí me gusta echarle masa, piquitos, zanahoria rallada. ¡Sí! Con pepino y zanahoria rallada es lo más la ensalada, Rita. A mí me encanta la ensalada de pepino y zanahoria rallada. Me encanta. Hay un cuadradito cortado, va perfecto. ¡Qué terrible lo de Mackie! ¡Qué maneras de morir! Imagínate que te queda clavada la cuchara después... ¡No! ¡Qué manera! Fidel Erika está... Mirá, lo voy a llamar para que... Fidel. Fidel. ¿Te quieren ver acá? Sentate si querés. No, sentate vos acá porque si no de allá no te... Acá, en tu guarida. Acá. Acá sentadito. Ahí, sentado. Sentado. Ahí. Porque te quieren ver, ¿viste? Entonces si vos te pones para ahí no se ven. Hola, Verónica Osbe Treviso. Saludos. Gracias por tu like, Vero. Ahí está Fidelito. Se esconde. No sé por qué. Mirá. Mirá. Ahí está Erika. ¿Ves? Se pone así medio como agazapado. Mirá. Ahí está. Pero está buenito hoy, ¿eh? Está buenito pero hasta que se entera que yo le estoy hablando acá. Cuando se entera que le estoy hablando acá se pone ladrón. Entonces mejor le voy a sacar la cámara porque ya le gusta la cámara. Le gustó la cámara. Mirá en los ojos. Está acedo completamente, gente. ¿Querés que le dé un beso? Le voy a dar un beso. Porque se portó muy bien. Entonces le voy a donde se ven y se pone... Ahí está. Se pone así. Para que lo franelé un poco. Te vas a portar bien, ¿no? Te portaste muy bien hoy. Muy bien te portaste hoy. La verdad que te tendría que dar otro pedazo de queso porque no hiciste prácticamente ningún tipo de ruido. Y aparte ese pecho de paloma que tenés tan hermoso. Sos demasiado lindo. Por eso zapás. Porque sos demasiado lindo. Ahí está. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ya mostramos quién fuera Fidel. Pero Rufina, mirá. Es una... Mirá lo que es eso. ¿Cómo no le vas a dar un beso? El otro día me decían... No, mono. ¿Cómo le vas a dar un beso al perro? ¡Qué asco! En otro chat gente decían eso. Gente que se viene acá a hacer la buenita y en otro chat dice... ¡Qué asco! ¡Qué asco, mono! Le da besos al perro. Pero yo le doy besos al perro porque está más limpio que el culo de los que critican. Así que pa' que se les quite. Gente, se los aviso. Fidel está más limpio que la gente que critica. Más asco lo que... Es verdad, Maki. Que hablan por atrás. Eso es más asqueroso. Bueno, chicos. Les muestro otra vez el platito. Miren, para que lo hagan bien colorido, bien tropical. Que para ustedes es ya medio veranito. Entonces háganse. Estas calabacitas al horno con pollito. De todo nos enteramos. Sí, Maki. Nos ponemos truchas y nos enteramos de todo lo que pasa en otro chat. Así que ojo con lo que dicen en otro chat de Fidelito y de quien les habla. Háganse las calabacitas. Pónganse dulces. Y no critiquen. Gente, que todo vuelve. Gente, no critiquen. Se meten en cosas peores en la boca y así, ¿viste? Tal cual. Tal cual. Cada cosa se meten en la boca. A los fines de semana los que hablan que les da asco que les des beso al perro. Entonces, por favor, no se vengan acá a ser los finos. Los finolis. Hoy me has hecho re. Pati, a pesar de que tengo la garganta, que no sabes cómo me duele la garganta, estoy tomando ibuprofeno. La tengo hecha de goma. Pero a pesar de eso, le tratamos de poner humor. Gente, les mando un beso grande. Un abrazo para todos. Háganse este platito que está rico. Y nos vemos seguramente o mañana o pasado. Y no se pierdan el miércoles la receta del pan de chocolate y cerveza. Yo sé lo que les digo. Miércoles 10 de la mañana, hora argentina. Les mando un saludo. Buen provecho.